¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bálfaro! ¡Oh, genial! ¡Sí, crece! ¡Crece! ¡Crece! ¡Señor Cedric! ¿A dónde ha ido? ¿Estás bien, Sophie? Los trucos del señor Cedric han salido mal en el banquete. ¡Oh, eso no es nuevo! ¡Eso no es todo! La nueva maga sigue dándome mala espina, pero a todos les encanta. No sé, quizá tengan razón y yo me esté preocupando por nada. Oye, Sophie, tu amuleto está... ¿sabes? ¡Oh, mira! ¡Sí, es! ¡Blancañeres! Hola, ¿qué tal? Sofía, ¿por qué te ha traído el amuleto? No pasa nada. ¿Estás segura de eso? Una vez una señora mayor llegó a mi puerta ofreciéndome una manzana, pero resultó ser mi malvada madrastra disfrazada. Y la manzana estaba envenenada. ¿Y va disfrazada? La gente no es siempre lo que parece, Sofía. Por eso debes llevar cuidado y confiar en tu intuición, da igual lo que digan los demás. ¿Sabes, Sofía? Tú has dicho que esa maga te daba mala espina. Ajá, así es. Pues entonces tienes que hacer algo, antes de que sea demasiado...